No habría vanguardia si no hubiese tradición, así que creemos que en Tabaiba debemos de respetar esas dos vertientes como igual de importantes. Al final, si no sabemos nuestra tradición, nunca vamos a poder innovar en base a ella. Eso es un problema. Para nosotros es un estilo de vida, una manera de enseñar una cultura, de enseñar una identidad de pueblo y no solamente es gastronomía y tal de comer, sino es un proceso cultural muy importante que se ha ido perdiendo y que queremos recuperar. Buenos días, mi nombre es Abraham Ortega, yo soy chef y propietario del restaurante Tabaiba. Lo que vamos a hacer es un tataki, que es un corte de atún típico japonés. Vamos a cortarlo, que no me importen de forma rectangular para que nos quede pues un cortito más o menos así, de estas medidas. ¿Qué vamos a hacer con esto ahora? Con esto lo que vamos a hacer es, vamos a embarrarlo con un adobo tradicional como que hicieron nuestras abuelas, un poquito de romeno, un poquito de laurel, vino, vinagre y demás. Lo único que vamos a hacer es añadirle soja para que se cocine el atún aquí. Lo vamos a mantener aquí durante unas 8 horas aproximadamente. Nuestro siguiente paso, vamos a rebozar nuestro tataki en unos millas de chorizo de teror. Lo que vamos a hacer es, vamos a ir añadiendo el chorizo y vamos a derretirlo para que cuando suelte toda la grasa, lo que vamos a hacer es añadir el pan y vamos a ir removiendo poco a poco para que se impregne todo nuestro pan y generar aquí unas migas. Con el fuego suave, vamos a ir removiendo hasta que se impregne todo. Y todo nuestro pan absorbe esa grasa, ese sabor. Bueno, lo que hacemos es nuestras migas y vamos a hacer nuestra salsa que va a acompañar. Lo que vamos a traer es una paella del valle también, de la zona de Mogán. Al final tenemos aquí dos grandes zonas y una de ellas es Mogán en cuanto a la climatología para este tipo de frutas tropical. Lo que vamos a hacer es meter la al horno a 180 grados durante tres horitas, para que se queme por fuera y por lo tanto se quede una especie de papilla. Después lo que haremos es pelarla entera, coger solamente la pulpa y desechar la pipa y la piel, para hacer una especie de parmentilla con la grasa de la papaya. Vamos a meterla en nuestro horno y la dejaremos cocinar durante unas tres horitas más o menos. Por otro lado, una vez ya tengamos las migas, lo que vamos a hacer es dejarla secar, no antes de estirar, para que no se nos humedezca. Y cuando tengamos ya la papaya triturada tendríamos una cremita tal que así, una cremita muy fina con sal, pimienta y demás. Y ahora empezaremos a emplatar nuestro plato. Y ahora empezaremos a emplatar nuestro plato. ¡Suscríbete al canal!